decirle que usted es un ejemplo a seguir sinceramente cuando usted baja de allá con ese día que fuimos a visitarlo no sé dónde vivía usted baja de allá arriba a la palabra del señor eso me llegó mucho y sinceramente yo quiero ser así quiero ser que cuando esté viejo así así ya abuelito todo venir y seguir y asistiendo a la iglesia y la gracia por darnos ese ejemplo y hablaré a su corazón es la palabra en mi personal me lleve bastante porque me hace entender que muchas veces nosotros estamos acá porque nos invitaron a mucho porque bueno yo vengo a escuchar acá a los predicadores pero muchos no sabemos que Dios usó este método para que tú estés aquí presente delante de Él Él dijo esta es mi oportunidad para que mi hijo venga acá y se siente ¿tú crees que a él no le duele cuando tú estás fuera haciéndole cosas indebidas? ¿crees que a él no le duele? a él le duele ¿por qué? porque él te dijo hijo desde el vientre de tu madre yo te acepté yo te dije serás grande no había ni nacido ya sabía cómo te llamaban te iban a llamar ¿cuántos pelos tienes? él sabe todo de ti y a veces tú eres saber que hay jóvenes en que están afuera sin conocerlo sabiendo de que era quien está esperando esperando a que entres y te arrepientas tu juegas, tu carácter, tu expresión es ser feliz pero cuando tú estás pasando prueba si en verdad tu carácter es ser feliz aunque estés pasando lo que estés pasando hoy en día siempre tendrás que hacer una sonrisa en la cara que Dios dice que también que Dios fue un varón de fe un hombre que en realidad tenía fe en Dios como nos lo dice en jueces 25-27 ¿qué nos dice? aconteció que en la misma noche le digo Dios va toma un toro del acto de tu padre el segundo toro siete años y derriba la tarde bajada de tu padre que tiene y corta la imagen de acera que salga de las dificultades y las pruebas para que sepan bajar y no para que sepan pero la imagen de tu comentas de tu padre y cuida con la boca ¿no? pero aquí sigue seguir seguir porque la recompensa final es grande si el camino no es largo el camino es costoso si si es costoso nadie te llegó a ti que va a ser fácil ser cristiano nadie te llegó a ti que va a ser fácil seguir a Dios ¿qué dice en su palabra? ¿qué dice en su palabra? ¿cómo serán los nombres? el carácter de los hombres en los últimos tiempos ¿amendrán? uno de los puntos dice hombres amadores de sí mismos hombres que confían en otros hombres hombres que dicen yo yo soy el que 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 siempre dice el yo ¿verdad? el segundo punto es hombres que tienen poca sensibilidad ¿qué quiero decir con eso? hombres que ya no tienen el Espíritu Santo por dentro les hace falta el Espíritu Santo por dentro quizá ustedes están sentados hoy en día acá pero nada porque en sí ya van de diferentes aspectos ya está así es muy peligroso el mundo fuera sabemos que hay muchas guerras sabemos que hay una guerra que todos nosotros nacíamos había guerras había matanzas asesinatos hay asesinatos todos los días pero Dios permite de que esta persona entre para ver nuestro carácter aquí a la iglesia Dios permite que vengan llamémonos el hombre natural porque nosotros no somos hombres naturales nosotros somos hombres personas niñas jóvenes que alabamos un nuevo bien que decir que un nuevo bien si todos tenemos la vida todos tenemos otra vida en alguna parte de nuestra vida en alguna parte de nuestra vida la vida no viene para que tú des tú para que la vida no viene para que la vida la vida la vida no viene para que tú para que esta parte de Dios como vemos Dalila vino y dormió a Sansón dormió a Sansón en las bonitas dormía como decimos un sábado dormía cerca de los bonitos donde Dalila está en la reloj por la que fue el más más apartado de Israel ahí en nosotros pues recuerden que llegó el día que nunca se esperaba llegó el día ya tenía todo el ruido su sueño sentía que ya no iba pues que su niño iba a estar ahí y no iba a morir ahí pero llega un día que sí iba el rey no van a llamar y le dice ¿a quedado uno en la casa de Saúl para el que yo amo? y dice sí que amo aquí así que Dios da eso ambas cosas la promesa y juramento estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta o por lo tanto lo que hemos acudido a Él en busca en busca del refugio podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza como dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos el amor de muchos se empleará el amor de muchos se empleará pero nosotros tenemos que tener el carácter de no contaminarnos con lo último porque la maldad crecerá la maldad crecerá y nosotros tenemos que tener esa determinación como lo tuvo Daniel Daniel se propuso también nosotros también tenemos que proponernos en nuestros corazones no contaminarnos con el amor mucho conocemos la vida de José ¿Quién fue José? ¿verdad? José muchas veces lo conocemos como José el soñador pero dentro de ese joven hay una hay una historia bastante extensa ¿verdad? primero antes de tocar los puntos yo creo que que ustedes sepan que si recuerdan José fue tirado en el pozo ¿por quién? por sus hermanos y después fue vendido ¿verdad? pero ¿qué pasó en realidad dentro de el verdadero arrepentimiento o verdadero arrepentimiento que no trae como consecuencia un cambio de actitud un cambio de vida el arrepentimiento es cambiar la mente es cambiar la conducta es ver al pecado no como antes sino diferente es ver al pecado como asco asco el arrepentimiento es desbojarse es desbojarse como si fuera ese fuera mi pecado y yo me desbojo de todo es desbojarse de todo el cambio de todo es desbojarse de todo de todo lo que no te no te te limita acercarse a Dios el arrepentimiento es cambiar tu mentalidad cuando tu camines el arrepentimiento es cambiar directamente tu caminar antes de caminar en el pecado por eso cambiar radicalmente y el ganador de la edición 2018 mata mi nombre ¡sá! también a mis compañeros del departamento de música a Mandy a Eumi a Esmilip a Romario a Mice a Sara a Jairo a todos les doy gracias porque ellos estuvieron influenciados bastante y a Miguel que Miguel estuvo conmigo en esos momentos de enseñanza también y a ustedes recuerden que Dios siempre me hará y me hará y me hará y me hará y me hará gracias